Y de todas maneras, insisto, si se pone el genio soya, no creo, el campo, algo así, que le diga a ella con todo el argumento y dice Un momento, este que se hizo con Juan Cotín el día 12 de julio, le dijo, mira, esto es lo que hay, no, 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 mira, esto es lo que hay Coño, ¿cómo vamos a hacer? Digo, lo que se me ocurre, lo que se me ocurre, digo, lo que se me ocurre es, vamos a retrasar este informe, lo vamos a descafinar, lo va a ser increíble Lo vamos a sacar el último día de julio, para que te dé tiempo a mover vosotros, para que soleren acá, digo, pero aunque sepas que costa, tiene que irse por eso y por eso y por eso O sea, es que manejarte, bueno, bueno, pues si esto está que de por culo, dijo Juan Cotino, bueno, bueno, pues nada, pues joder, tú lo puedes hacer Y yo digo, coño, entonces, estábamos con otro amigo, que es el que habla, el que habló luego a Mariano, está igual, ¿eh? Y yo digo, venga, pues, entonces, imagínate el trabajo que nos costó, un informe que estaba elaborado a primeros de julio, que se enviara el día 31 ¿Eh? Dando largas, ¿no? Es que hay que perfeccionarlo, que esto no lo hemos comprobado Para, 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 entonces, el calendario se cumplió, por lo tanto, si a ti, y claro, inmediatamente llegó, y Juan nos llamó, me llamó Y luego después me dijo, oye, ya estaba hablando con mi amigo, y me ha hecho que conforme yo, lo agradecería muchísimo si lo conseguí Vale, vale, pompo, joder, ahora que no venga acá, dice nada, macho, ¿por qué? Porque a mediados de julio, por eso te digo, que eso es un argumento que tu parienta lo debe tener perfectamente, claro, como arma Y dice, macho, encima del favor, porque claro, el favor, no se lo hago yo, el favor, se lo hace tu parienta que me manda, a mí Claro, claro ¿Entiendes? Es decir, yo el favor se lo hago a Juan y tal y cual, porque por ella y por ti, vamos, ¿entiendes? Entonces, encima es una jugada de lujo asiático que, digamos, que a nivel nacional se le hace a Valencia, macho, y aparte para que hubieran actuado, macho, que hubieran cogido a chicos y decir, mira, macho, que te vas a ir de vacaciones, pero en septiembre va a empezar la ruina, vete buscando una salida Entonces, ¿qué pasa? No le dicen nada Y nos agrada Claro No le dicen nada ¿C Español? No le dicen nada